Chagman es la cuarta compañía china más grande en la fabricación de camiones pesados. Tiene presencia en más de 100 países y en Latinoamérica está presente desde el año 2006. Actualmente en Perú y Chile tiene el 30% del mercado de camiones para el transporte pesado. En Colombia, ahora Chagman hace presencia con sus modelos X3000 6x4 Tracto Mula y 4x2 Mini Mula, ambos equipados con motor Cubis. Las cabinas de nuestros camiones X3000 son confortables y seguras, todo gracias a que están soportadas sobre 4 bolsas de aire que permiten a sus ocupantes disfrutar del confort mientras operan el vehículo. Tienen además un amplio radio de visibilidad y en su espacio interior se aprecia un timón regulable en profundidad e inclinación con controles para el manejo de radio, teléfono y crucero del vehículo. Además, se aprecia un tablero de control, pantalla táctil y un dormitorio con cama confortable. Tanto el asiento del conductor como el del acompañante son de graduación neumática según el peso de la persona. Todos nuestros camiones cuentan de manera opcional con sensor infrarrojo que monitorea el parpadeo del conductor y da avisos de fatiga cuando ésta se presenta. Los camiones Jackman son comercializados en Colombia por Gespo Motor y cuentan con el respaldo de toda la red de servicios Cummins y demás talleres aliados en todo el país. Visítanos y conoce nuestro centro de servicio ubicado en el kilómetro 1.6 vía Siberia Cota en Cundinamarca, el cual cuenta con más de 60 bahías para el mantenimiento de camiones. Si deseas más información, te invitamos a que nos escribas al correo comercial arroba gespomotor.com o comunícate a nuestra línea 310-5656-200. Jackman Cummins, camiones hechos para durar.